La oscuridad más turde de nuez sacando lumbre La calle es mi cumbre, lo que quiero no lo tuve Aunque baja y sube, yo solo si pude de la vida impune Jamás me detuve, color gris son las nubes Pero es otro día, alegre sinfonía O que alegría miro hacia arriba, buscando respuestas, jugando una apuesta Este mundo apesta, pero me compensa luchar por mis metas La vida pasa lente y yo no estoy en venta No valgo verga, la neta todo se va a hacer mierda Y no avanza y se queda guacha y observa, la mente concentra Problemas y sentencias, mi cuerpo se altera Y no logro estar tranquilo, me frustro, sonrío Sigo mi camino, estoy muerto estando vivo Pero tiene sentido para alguien sin motivos De ser buen inquilino, para un mejor destino No tengo un buen tino, pero si buen estilo A todos estimo, caigo y no me rindo Me levanto y sigo, quiero estar bien conmigo Antes que cualquier cosa con respeto Formas un millón de formas De crear tus propias normas, no lo tomo a broma Quiero llegar a Roma, viajar en plataformas Contarles mil historias, victorias y derrotas Mi alma algo rota, no solo es vida loca Es corta y también tonta, eso a mi me consta Mi mente con discordia, parezco una momia Y quiero ser normal, pero no se puede No me llenan los placeres, estoy buscando seres Que puedan entenderme patéticamente, pienso diferente Viajando sin rumbo, loco moribundo, todo es muy absurdo Y de todos dudo, sin tu nudo, me chingo y me torturo Se pierden los minutos, finales sin gusto Grito así, me escucho, no te pido mucho Solo no me falles, carnal de carnales Leal ante la calle, no esperen que calle Muerto ante familiares, que puede pasarme Ya no se hace tarde, no puedo adaptarme A que siga sus reglas, piensa sin malas riegas No queda más paciencia, ni calma, ni promesa Te aseguro que pa' que un día seré diferente Espera, por favor, créeme No quiero detenerme por dentro Tengo un germen que me debilita Me daña y me aguita No salgo de gira, me guardo y pienso rimas Es fácil contar mi vida, pero no tanto vivirla Es fácil contar mi vida, pero no tanto vivirla Es fácil contar mi vida, pero no tanto vivirla No quiero detenerme por dentro No solo vivirla Porque te sig 30 años Ogram's on the track.